Cancillería en crisis. El Servicio Exterior colombiano se convirtió en una caja de resonancia de las posiciones personales del presidente y de su deseo de convertirse en un líder mundial en temas de cambio climático y en un defensor del sur global. Columna de Luis Diego Monsalve. En una columna de finales del año pasado nos referíamos a la política exterior del país hecha a trizas. Argumentamos que en este gobierno las decisiones en este campo se están tomando al ritmo de los impulsos de Petro desde su cuenta de Nequis, los cuales reflejan más una posición personal ideologizada y de corto plazo de los temas internacionales que una posición de estado en beneficio a los intereses del largo plazo del país. Varios meses después las cosas siguen igual. El Servicio Exterior colombiano se convirtió en una caja de resonancia de las posiciones personales del presidente y de su deseo de convertirse en un líder mundial en temas del cambio climático y un defensor del sur global. Pero la crisis en el Servicio Exterior no se queda ahí. El propio funcionamiento de la Cancillería refleja el desorden y la falta de coherencia de esta administración en su gestión en general. Este es un gobierno que propuso el cambio y en este campo se comprometió a promover una mayor participación de funcionarios de carrera diplomática en altos cargos del ministerio y en las misiones diplomáticas. Acá hay que ser sinceros y reconocer que Colombia frente a la gran mayoría de países desarrollados e incluso frente a muchos de los latinoamericanos ha sido históricamente poco respetuosa de esa carrera diplomática, asignando un alto porcentaje de los cargos de embajadores y funcionarios a políticos. Sin embargo, el contraste de lo propuesto y la realidad de este gobierno ha sido dramático. Designación de personas sin cumplir los requisitos mínimos para los cargos. Un número importante de misiones sin jefes luego de más de año y medio de gobierno. Y lo último, la apertura o reapertura de varias embajadas enfocadas, al menos como se ve en los primeros ejemplos, en servir de refugio de aliados del gobierno con problemas judiciales en el país. Sumado a todo esto, vemos esta semana el nuevo capítulo de la trágico media de la licitación de los pasaportes. Este fue un proceso iniciado en este gobierno, por lo que no hay forma de argumentar que fue un problema heredado. Si el objetivo era lograr una participación plural, debieron revisarlo bien durante el proceso y escuchar las inquietudes de otros potenciales participantes. Pero, siguieron adelante y llegaron, a la instancia donde solo participó una empresa que cumplió los requisitos para ganar. En ese momento salieron a rasgarse las vestiduras y afirmar que el proceso estaba viciado por esa circunstancia, un solo proponente, y por lo tanto, a declarar lo de cierto. Cuando lo cierto es que las normas de contratación en Colombia lo permiten. Por estos hechos, tenemos a una directora de la agencia jurídica de estado que tuvo que renunciar por depender la posición que consideró ser la más adecuada para evitarle la multimillonaria condena al país, un canciller suspendido por la Procuraduría General de la Nación, un canciller encargado, que en una de sus primeras decisiones le reasigna a su secretario general la función de gestionar este proceso. Y, de hecho, el secretario cambia la decisión y la adjudica el ganador original. Y finalmente, la presidencia indignada por esta última decisión, acusando a este funcionario de traición y declarándolo insubsistente. Que alguien nos explique qué está pasando en este manicomio.